Soy de Medellín, me dedico y pues lo que me gusta hacer en la vida es, me gusta mucho el arte, me gusta mucho dibujar, me gusta mucho pintar, me gusta mucho tatuar, en estos momentos me estoy dedicando a eso. En la vida pues nunca he terminado nada así como de estudios ni nada, totalmente soy empírico, he hecho alguno que otro cursito por ahí, pero nada profesional. Pues a mí desde pequeño, desde que yo tengo memoria, siempre me gustó mucho lo que era dibujar, a mí no sé, siempre me ponían en cualquier tarea del colegio, alguna cosa, la materia que más me gustaba era artística o en sociales me podían hacer un dibujo y yo me dedicaba siempre más al dibujo que a escribir o lo que fuera. Desde pequeño siempre supe que lo miraba el dibujo y siempre me fui como por ese ladito, siempre hice mis boceticos, mis dibujitos, siempre era pegado a eso. Yo simplemente veía el dibujo como una manera de ser, de expresarme y no más, yo solo pensaba como en eso. A medida que fue creciendo y uno va viendo cómo son las cosas de la vida, pues yo sí dije como que pues esto es lo que yo amo hacer, eso es lo que yo sé hacer más que todo, lo disfruto, pues yo me quiero dedicar a esto y como desde los 16 años más o menos dije y pensé y tomé la decisión de que me iba a dedicar a esto el resto de mi vida y todavía estoy en esa. Lo más difícil es, pues personalmente digo que lo más difícil es coer el ser porque hoy en día el arte, el artista y la mayor pieza del artista es lo que sale del artista pero hoy en día eso ya casi no gusta, no pega. Lo que más difícil es hoy en día de ser artista es que tienes que hacer o apegarte a la idea del cliente o hacer algo comercial o algo que esté de moda o algo que esté pegando. Eso es lo más difícil para mí de ser artista es como hacer algo propio y que eso guste. Pienso que uno tiene que aprovechar las oportunidades y ya desaprovechamos mucho y estudiar sí ayuda mucho obviamente y sí me gustaría estudiar artes plásticas o también de pronto algo con lo audiovisual o la música también me gustaría como meterme por ese ladito algo de producción, no sé, pero sí me gustaría profundizar en el arte, conocer el arte o la historia y soy un poco, pues casi no sé de eso. Por el lado de mi papá, pues del que yo considero que es mi padre, pues sí tuve muchos como altercados con él porque él me decía mucho como que uno no puede ir de dibujitos o uno no puede ir de pinturas y de lo que vos haces y siempre fue como ese conflicto por el lado de mi mamá, sí me apoyó mucho mi mamá siempre me ha apoyado en todo, pero sí con mi papá tuve como ese conflicto pero al último se logró resolver y pues hoy en día yo cuento con el apoyo de los dos, gracias a Dios Pienso que se tiene que aferrar a lo que siente, a lo que piensa todos los jóvenes y tienen que aferrar a eso que sienten, que aman a hacer lo que yo digo y la sociedad puede decir muchas cosas, a uno de los padres le pueden decir muchas cosas pero son solo pensamientos que no son compartidos con el tuyo y ya yo digo que uno siempre se tiene que aferrar a eso que piensa y que quiere y sin importar qué y lo que digan los demás, hay que demostrar que también se puede vivir de esto y que esto es algo muy bonito, esto es algo que de verdad vale la pena hacer Pues que le digo a los papás, que los niños hay que dejarlos ser, los hijos es un regalo que en algún momento no serán ni de los padres, entonces hay que apoyar a ese hijo que tienen en lo que él quiera, no hay nada más bonito pienso yo que es ver a un hijo feliz haciendo lo que quiere y si a un hijo usted le va a salir y le va a decir si es que quiero ser artista, pues aléjese de los tabús y no, pues apoye al hijo, eso es lo único que tiene, es el hijo, entonces hay que apoyarlo